Bueno, la verdad que estamos recontentas. Lo que esperamos sí es obviamente que la ley se llegue a completar entera, digamos, todos los artículos. No solamente la investigación, esto es un gran paso, pero necesitamos un estado presente. En ese sentido destacamos que estos estudios se hicieron sobre cerca de 50 chicos. Casi el total, digamos, muestra avances notorios. Sí, de una sola patología. Nosotros estamos hablando de muchas. La epilepsia refractaria es un tipo de epilepsia. Después existen un montón. Mi hija no tiene epilepsia refractaria, pero el cannabis le ayuda muchísimo en su día a día. Destacamos esto. Es una ayuda muy grande para el paciente y también para el entorno que ve que los episodios bajan notablemente. Este estudio en particular habla de tres episodios, dos al menos dejaron de existir. Aparte también, a ver, los episodios son más leves, se recuperan más rápido. Entonces, es un gran avance. No solamente eso, sino ayuda muchísimo en lo cognitivo, en lo motriz a los chicos. Ahora falta que estos estudios lleguen a las autoridades nacionales. Y de aquí en más, ya con toda esa información, lograr, ¿cuál sería el plano ideal? Que INTA, CONICET puedan trabajar, que puedan cultivar, que los laboratorios públicos puedan hacer el aceite y a nosotros que nos permitan el registro para poder cultivar en nuestros hogares y no sentirnos justamente criminalizadas, escondiéndonos. Porque la verdad que los allanamientos acá en Parana pasan. Sabemos que en un allanamiento nos retiran todo lo que tenemos y realmente esto es lo que a nosotros nos está dando una calidad de vida. En ese sentido, hasta ahora, por más que haya una ley sancionada, la situación sigue siendo la misma. La dificultad de poder conseguir un aceite legalizado, entre comillas. Sí, no, aparte lo único que permiten entrar es el shallow web y solamente para epilepsia refractaria. Sabemos que esto ayuda a la gente grande también, a la gente adulta, a nuestros hijos, familiares, amigos, gente oncológica, gente con fibromialgia, gente con un montón de patologías. Y la verdad que no solamente nos tenemos que basar en epilepsia refractaria, nada más y quedarnos con eso. Gracias.